1, 2, 3, 4 Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Una vez más, abre mis ojos Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Abre Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Contemplar tu alma, tu sol Y el resplandor de tu gloria Y el alma, tu amor y poder Y nos cantamos, cantamos, cantamos Y el alma, ya está Y el alma, tu amor y tu gloria Y el alma, tu amor y poder Y cantamos, cantamos, cantamos Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Y yo quiero verte Cantamos, santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Abre mis ojos Abre mis ojos a Cristo Abre mis ojos a Cristo Yo quiero verte Abre mis ojos a Cristo Abre mis ojos a Cristo Abre mis ojos a Cristo Yo quiero verte, yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos a cruzar Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos a cruzar Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Yo quiero verte Cantamos dos contos Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Yo quiero verte Cantamos Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Yo quiero ver La iglesia canta, santo Una vez más, iglesia, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Contemplar tu maquaza Y el esplendor de tu gloria Derramar tu amor y poder Cuando cantamos, santo, santo Contemplar tu maquaza Y el esplendor de tu gloria Derramar tu amor y poder Cuando cantamos, santo, santo Y contemplar tu maquaza Y el esplendor de tu gloria Derramar tu amor y poder Cuando cantamos, santo, santo, santo 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 Yo quiero verte Santo, 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 santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Gracias.